Pues el titular del programa Despierta, Carlos Loret, compareció ante un juez y dijo que él no se había dado cuenta que era un montaje, que no se había dado cuenta que era un montaje. Este ícono del periodismo mexicano que gusta filtrar videos como periodismo de investigación lo vuelve a involucrar a usted, presidente, y señala que es un ataque sistemático de usted y de sus personeros, ¿le merece algún comentario este ejemplo del periodismo de rigor mexicano?